¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contra Punto Noticias? Estamos con Carla Michelle. ¿Qué te deja la experiencia de esta participación en política? Pues mucha gente que conocí, que me abrió las puertas de su casa, que me ofrecieron su amistad, fuera cual fuera el resultado. Conocí gente muy valiosa, vi de cerca la necesidad, uno de repente cree que estás mal y cuando ves la necesidad de los demás dices, no, necesitamos hacer algo, yo no me voy a detener aquí, yo voy a seguir ayudando a la gente que lo necesite porque es una de las labores que yo ya venía haciendo. Independientemente del resultado, pues es de corazón y yo se lo decía a la gente, no me importa de qué partido sea, no importa si votaron o no votaron por mí, creo que la ayuda como ser humano se tiene que dar, independientemente de cualquier cosa. Y pues me siento contenta, me siento muy orgullosa del trabajo que hice junto con mi suplente. Soy orgullosa porque yo no hice esos trabajos sucios que acostumbran otros candidatos o han acostumbrado a lo largo del tiempo, de comprar votos, de pagarle a la gente, de engañar, no hice nada de eso y creo que los votos que tengo son votos reales, no son comprados, no es simulación, no es otra cosa más que de verdad convencimiento de la gente porque creyeron en mí. Muchos de ellos me dijeron, bueno, si tú estuvieras postulada por Morena, otro partido, votaría por ti, pero tu partido. Y yo entiendo la posición de la gente, la entiendo, pero en cierto punto yo veo incongruencia porque los mismos políticos que odian, que estuvieron en el PRI, en el verde, que defraudaron a la gente, están en Morena y aún así no lo ven o que se fueron a otros partidos también y no lo ven. Entonces creo que tendríamos que empezar nosotros mismos a darnos cuenta de los candidatos que tenemos de cualquier partido y de cuáles son sus propuestas porque realmente me di cuenta que la gente no lo analizó, muchos no sabían ni siquiera quién era su candidato del distrito, muchos no sabían que nuestro partido no iba en coalición o que los otros partidos tenían qué candidato. Entonces hubo mucha desinformación. Pero me siento muy, muy contenta y agradecida a toda la gente que votó por mí, gracias de corazón y gracias a mi equipo de trabajo que también se fajó los pantalones para trabajar y estar todo el día en el sol conmigo. ¿Qué pasa por la mente, Carla Micheli, cuando ve que los sufragios no le son favorables? ¿En qué momento dices, ya perdí, ya estuvo, ya no me sigo, ya no puedo estar, ya no puedo repuntar? ¿Qué pasa por la mente en ese momento de Carla Micheli? Creo que sí. De hecho, antes de esto nos habían dicho desde el principio que había muy pocas posibilidades de ganar, pero aún así yo decidí subirme al barco y tratar de lograr algo y creo que sí lo logré. Logramos un aprendizaje, logré tener más amistades, logré conocer la necesidad de la gente. Esto me va a servir para más adelante. Ya tengo la experiencia, ya vi en qué fallamos, qué nos sirvió. Todo eso nos va a beneficiar para futuro. Hay que convencer a la gente realmente en las próximas elecciones de ir a votar. El abstencionismo esta vez fue apabullante. Yo creo que tenía más de 18 años en la historia de Quintana Roo que no había tanto abstencionismo. 78% ¿qué falló allá? Pues esa parte yo creo que también le compete al INE y le compete obviamente en su parte proporcional a todos los partidos. Pero también la gente tiene que recapacitar y pensar que si nosotros permitimos que con no votar otros decidan por nosotros, pues luego nos quejamos y todos nos hemos quejado. Yo incluso me he quejado en anteriores gobiernos y he votado. Yo he votado y me he quejado. Yo me imagino que la gente que no vota, ¿cómo te quejas si tú mismo propicias que esta gente que no querías en el poder, pues esté? Entonces tenemos que reconsiderar, verlo por el bien de nuestro Estado, por el bien de nuestras familias, por el futuro de nuestra ciudad. Que votemos, que analicemos, que pensemos bien por quién vamos a votar y que no nos dejemos vender, comprar, perdón. Porque el poder que tiene el voto, no se han dado cuenta lo inmenso que es. El voto de una persona vale más que cualquier dinero que te puedan ofrecer. Entonces pues te ofrecen 500, mil pesos, mil 500 pesos para un día y te van a tener bajo el yugo o te van a perjudicar tres años. Entonces creo que tendríamos que reconsiderar. De toda esta campaña, ¿con qué se queda Carla Michelle y puff, gane esto? Con todas esas amistades que logramos con esa gente que me recibieron en su casa, que las voy a volver a visitar. Yo no me quedo aquí, yo voy a ir a darles las gracias a todos aquellos que me llamaron y me dijeron, oye yo voté por ti, yo creo en ti, creo en tu proyecto y la gente que le ofrecí mi ayuda desinteresada. Voy a regresar a verlos porque les ofrecí mi ayuda. Independientemente de que yo no haya ganado, voy a ir y voy a hablar con ellos y van a ver que mi compromiso es real. Gracias Carla por tu tiempo. Muchas gracias. Nuestros amigos de Cancucha de Contraponto Noticias, nosotros continuamos con la programación.